Hola chicas, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran en esta preciosa noche? Espero hayan tenido un día increíble, lleno de bendiciones, o espero lo hayan apreciado, ¿verdad? Porque Dios nos permitió este día tan increíble. Estuvo fresco, pero estuvo bien. Estamos de pie y es una bendición. Poder ver a nuestra familia es una bendición. Ah, hoy les traigo algo. Les quería compartir sobre las metas. Las metas son personales, ¿verdad? Y si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. ¿Cuesta mucho? Sí, porque tienes que cambiar hábitos, porque tienes que hacer el extra, porque tienes que levantarte de donde estás cómoda, pero es muy importante que tú persigas tu meta. No sé, lo que sea. Yo al principio me costaba mucho perseguir mis metas porque una semana ya me rendía, dos semanas ya me rendía, porque es difícil empezar, porque al hacer una rutina diferente es difícil. Entonces tú te tienes que jalar, tú te tienes que levantar, tú te tienes que desacomodar en ese sillón o lo que estés haciendo. Pero ¿sabes qué después pasa? Que tu cuerpo ya te lo pide, tu cuerpo. Bueno, yo les quería compartir un poquito del ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio, la verdad, yo siempre he dicho, ay no, qué flojera y esto, lo otro. Pero ¿saben qué? Al principio me costaba, como no tienen idea. Me costaba, yo decía, ay Dios, ¿cómo, cómo le hacen? ¿Cómo, cómo se levantan de ahí? No, no, yo ya no. Pero seguí yendo como tres meses, tres meses en la batalla, tres meses jalándome, tres meses sin querer iba. Tres meses porque yo veía los resultados de otras personas y yo decía, ay no, pero qué difícil, ¿no? Obvio que es difícil. Nadie, cuando ves una persona así, de cuerpo bonito, este, y tú dices, wow, mira cómo se ve, quisiera. Pero tú no sabes cómo le ha costado. Tú no sabes los hábitos que ha tenido que cambiar. Y por eso es difícil. Si no todo fuera fácil, todo mundo lo haría. Pero no, como es algo diferente, entonces nosotros tenemos que jalarnos. Yo en lo especial, esos tres meses fueron una tortura porque Dios, ¿cómo, cómo yo la llevé? No lo sé. Y eso que estaba nevando así, estaba lloviendo, lo que fuera yo, dije, no, voy a lograrlo. Y voy a lograrlo. Y me empezó a gustar y empecé a trabajar. Ahora, como que llego cansada, sí, pero mi cuerpo me lo pide. Necesito que me lleves. Necesito sentirme. Me da una energía, me siento. Y eso que me levanto temprano, todo el día en el trabajo, llego, cocino. Y mamá y papá, uf, es difícil. Pero, ¿saben qué? Ahorita vengo saliendo, vengo llegando aquí, digo, con otra energía. Me dan ganas de limpiar todavía mi casa. Pero, ¿saben qué? Ese es algo que te motiva. Ya me gusta. Ya voy a correr porque voy a correr, pero con ganas, con ese entusiasmo. No voy, ay, no, ay, no. No, al principio sí era así, ay, otra vez. ¿Y cómo le hago? Bueno, por lo menos las dos mías, las dos mías. Y me arrastraba, pero ahora digo, no, ahorita, no, ya me aviento más, ya hago más. Pero es una motivación personal. Nadie va a venir y te va a decir, ¿y tu meta? ¿Y ya lo hiciste? Nadie. Porque nadie está pensando en ti. Tú tienes que hacerlo. Nadie más te va a motivar si tú no te motivas, si tú no te levantas, si tú no te acomodas, te desacomodas de ese sillón, o de esas novelas, de esas, de la tele, del Face. No sé lo que más te quite tiempo. Hay muchas veces que yo ya llego, digo, ya, ni me da tiempo de ver la tele, ni me da tiempo de ver el teléfono. Así a veces digo, wow. Pero es una increíble rutina que estoy haciendo. Y me gusta mucho. Me gusta mucho cómo me siento, cómo me veo.